Tenía la oportunidad de cantar en un escenario que tiene tanto prestigio. Es una franquicia muy conocida en el mundo. Entonces, para mí poder estar ahí, me sentía como si estoy soñando. Pusimos en alto Panamá, en un país tan lejano como Israel. Y fue un orgullo para nosotros presentar dos países que nos quiero tanto. Verla así disfrutando más que todo lo que está haciendo. Y nuestros corazones están así latiendo fuertísimo. Y corremos al escenario para abrazarla y para estar así alegres y capturar ese momento para siempre. Sentir que nuestra vida se va a cambiar a partir de este momento, como familia. Sentir que nuestro país se va a cambiar.